Bueno, en realidad se siente reconfortante cuando el trabajo colectivo, en realidad ha resultado, no es fácil venir, ¿verdad?, cuando estás abajo, 12, abajo, en realidad, se necesita mucho carácter, mucha convicción en tus acciones, en realidad el colectivo nunca dejó de luchar y el resultado fue la victoria. En realidad, creo que todos somos líderes, pero obviamente Ángel Pérez nos hace mejores como jugadores, nos pone en situaciones favorables cada vez que toca el balón, él es un líder tanto en su juego como verbalmente, nos hace saber que él siempre va a estar ahí con nosotros y siempre va a dar apoyo, es decir, el feedback y el viceversa también, no es fácil, pero nosotros también tenemos el sentido de que nosotros somos todos nativos y en realidad somos enemigos, esto es un campo de batalla, nosotros vamos a seguir disparando, no importa que pase, nosotros vamos a disparar hasta que nos maten en la raya, en realidad, eso es todo, con confianza, pero no confiado, confianza, no confiado, sabemos que ellos son un gran equipo, ellos pueden ajustar en cualquier momento, como si lo hicieron en los dos primeros sets, pero en realidad, como te dije, confianza, no confiado, seguro siguen apoyándonos, en realidad han hecho un trabajo excelente en la temporada, esperamos seguir verlos ahí en todos los juegos. ¡Gracias!